Muy buenas amigos de la red, ¿qué tal habéis estado estas semanas? Antes de empezar, deciros que ya he terminado los exámenes y las entregas de trabajo, por fin, lo cual significa que debería de poder subir vídeos más frecuentemente. Así es que estad atentos, notificaciones abitadas y vamos a empezar con el vídeo. Para aquellos que no lo sepan, Kingdom Hearts es una de mis sagas favoritas, por eso hice el anterior vídeo y por eso voy a hacer este. Sin más dilación, os presento aquí al amigo libro de arte de esta preciosa saga de videojuegos, Fusion de Final Fantasy con personajes y mundos de Disney. Totalmente recomendado, id a comprarlo ya, es lo mejor que podéis hacer con vuestras vidas si tenéis tiempo, porque es muy largo. Pero ya os digo que merece la pena, no lo he terminado, estoy a medias, pero ya he visto bastante. De hecho, el dibujo este que veis en la portada del libro es el dibujo que aparece en el menú principal cuando te metes en el juego y te sale la opción de cargar la partida, nueva partida, opciones y varias cosillas más que tiene este Kingdom Hearts. Es de tapa dura, ¿vale? Aquí la contraportada, aquí es otro dibujo que está bastante chulo, pero no está coloreado. Y bueno, pues vamos a irlo viendo página a página y os iré comentando cosillas. Nada más abrirlo tenemos aquí las guardas, que es lo que une la tapa con la tripa, que son las hojas de dentro. Y está guay porque han elegido un motivo bastante chulo que van a usar de fondo en bastantes partes del juego, los menús de cargas y cosas de esas. Me parece interesante porque vemos aquí el símbolo de Miki, el corazón, los incorpóreos, los dientes, la corona... Qué mal, los incorpóreos y los incorazones. Por aquí no sé si se verá bien la pantalla, ¿no? Pero bueno, os lo imagináis. Pasamos la página y vemos aquí, tanto en japonés, quiero suponer, como en inglés, una nota de Tetsuya Nomura, que es el director del juego. Simplemente agradeciéndonos un poco la espera y que lo han hecho lo mejor posible, por así decirlo. Y bueno, he pensado que si queréis leerlo mejor, os puedo dejar una foto en el blog, que dejaré un enlace abajo en la descripción, por si queréis leerlo tranquilamente y así no hago el vídeo eterno. Lo mismo que con esta página de aquí, ¿vale? Lo voy a explicar rápidamente. Esta es la cronología de todos los juegos que han ido sacando durante todo este tiempo, ¿vale? Esto de aquí empieza con Kingdom Hearts, que va a cover, que creo que es la cinemática del 2.8, de los augures. Luego el juego de móvil, el Union Cross, que no lo he jugado porque me parece un poco aburrido para la poca historia que cuentan. Pero bueno, por lo menos, más o menos, la voy pillando por novedades que voy viendo por internet. La guerra de las llaves de espada, mucho tiempo después seguimos con Birth by Sleep, el que salió originalmente para la PSP, que ha salido también remasterizada en el 2.5. Diez años después sale Kingdom Hearts 1, luego tenemos el 358 Medios Días, que es la historia de Roxas en la Organización 13. Y a la vez, simultáneamente, ¿vale? Ocurren los sucesos del Chain of Memories, que salió originalmente para la Game Boy, que también está en el 1.5 Remix. Vale, aquí seguimos con Kingdom Hearts 2, luego pasa todo lo de Recoded. Recoded es uno de los juegos del ADS, al igual que el 358 Medios Días, que cuenta un poco lo que pasa en el diario del bebito, porque de repente se aburran todos los datos y reconstruyen la historia virtualmente. Y bueno, después de eso, viene el epílogo del KH2, de este de aquí. Seguimos con el Drip Drop Distance, que es el de la 3DS. Y bueno, ya vemos la aventura de Aqua, por decirlo de alguna manera. Una aventura un poco oscura, de Aqua en el mundo de la oscuridad. Y luego ya acabamos con el Kingdom Hearts 3. Como decía, esta página también os la dejaré en el blog, para que lo veáis más detenidamente, los que estéis interesados. Vale, aquí tenemos los caracteres, no los personajes principales de la saga. Sora, Donald Goofy, Kairi y Riku, con las prendas de este KH3. Bueno, menos estos dos, que están siempre igual, prácticamente. La nueva llave espada de Riku, que aún no la he visto en el juego. Sí que he visto cómo se rompe, pero no sé si deciros muchas cosas, no quiero tampoco espoilearos demasiado. Bueno, las poses de batalla de estos cinco. Los, algunos de los personajes de la organización 13, ¿vale? Lo que podéis ver en este libro de spoilers, por así decirlo, a lo mejor son algunos personajes. Y más que nada, las llaves espada, creo, ¿no? Bueno, sí que salen algunas escenas de los mundos. Los mundos sí van a ser spoilers, así es que advertidos estáis si no queréis saber cuáles son. O cuando ya hayáis jugado, podéis volver y terminar de ver las páginas del libro. Aquí tenemos a Larsin, a Marluxia, Luxor, a Ansem Cicorazón. Y Seth Nost, el líder de la organización 13. Por aquí empezamos ya con algunas escenas de los mundos. Toybox está bastante guay. No voy a decir las áreas, por si algunos sabéis, sí sabéis los mundos, pero no sabéis cómo son. Está bastante guay. No es que sea enorme, enorme, enorme de la leche, pero está bastante interesante. Sobre todo, algunas de las opciones de jugabilidad están interesantes. Como estos tres de aquí, que su apariencia, porque los que hayan jugado sabéis que cuando van a los distintos mundos para salvaguardar el orden y que no se enteren de que hay otros mundos o algo así, creo que dijeron en el primero, adoptan la apariencia necesaria como para que pasen desapercibidos. Y claro, el mundo de Toy Story es de juguetes, por lo tanto, ellos aparecen como si fueran juguetes y molan muchísimo. De hecho, creo que los han sacado de verdad y estaría genial tenerlos, pero seguro que cuestan carísimos. Monstropolis de Monstruos S.A. Lo mismo pasa aquí, vuelven a transformarse en monstruos, como es el mundo este. Y está bastante guay, lo que pasa es que se me hace que está un poco flojo en cuanto a mapa. Porque apenas salen un par de escenarios de los que salen en la peli y el resto son todos un poco inventados. Pero bueno, no sé yo cómo de grande será la fábrica como para, digamos, hacerlo tal cual en la película, porque no se ve en exceso demasiado lo que es por dentro, o dos o tres escenarios y poco más. Continuamos con Piratas del Caribe. Yo ahora mismo estoy en este mundo, apenas llevo media hora o cosa así. Acabo de llegar a Port Royal. Y se ve todo genial, me recuerda muchísimo al Assassin's Creed Black Flag. O sea, me recuerda muchísimo. No es exactamente igual, pero se le asemeja muchísimo. Y bueno, iba a decir algo del barco, pero mejor lo dejo. No es igual, pero está guay también. Las armas que tienen también en este mundo, vuelven a disfrazarse para guardar las apariencias. Los personajes se ven súper realistas. Y algunos se parecen más que otros, también te lo digo. Pero bueno, al menos se sabe quiénes son. Aquí una especie de póster de Big Hero 6, que es el único mundo Disney y Pixar. Bueno, este no es de Pixar, es de Disney. Es el único mundo que no he visitado aún. Lo visitaré después de Piratas del Caribe. Y tengo muchas ganas de montarme en Baymax y volar. Porque Sora aún no puede hacer nada excesivamente de estar mucho tiempo en el aire. Pero bueno, creo que puede volar. O se me ha hecho en algún momento. No sé, ya veremos si se sabe que puede planear en otros juegos. Pero aquí no sé si planear solo o incluso volar. Ojalá volar también. Los personajes muy principales, porque aquí falta Boo, por ejemplo. Tenemos por aquí los principales de cada película. Son renders en 3D, ¿vale? O sea, no es tan concept art como me cabía esperar. De hecho, el libro no es tan grande como me hubiera gustado. O sea, viene como lo básico, basiquísimo que te puede venir. De hecho, es que es finísimo. Vale, o sea, son más gruesas las tapas que el propio libro en sí. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Ya que el videojuego lo vale y bastante. Están estos dos otra vez buscando algo en los segundos. Y bueno, a partir de aquí, creo recordar que sí vienen ya más dibujos. Más que renders en 3D. Estos son incorporios que te vas encontrando en las distintas zonas. Esta te sale en Rapunzel. Este... No sé si en Frozen o en Piratas me está saliendo. Creo que en Frozen. Este sí que sale en Frozen. Es uno de los bosses finales. Al igual que este es el de Rapunzel. Este también sale en Frozen. Este pesado. ¿Por qué han rescatado este pesado? Es uno de los cinco razones que peor llevo. O sea, solo les puedes atacar por la espalda. Porque tienen como una especie de escudo por delante. Y es horrible, ¿vale? O sea, pesadilla. En fin. Y encima tiene como varias versiones. De hecho, en el 2 era como versión de fuego en Aladín. Y ahora aquí lo han vestido distinto también. O sea, no se cansan. Y estos ya sí son más dibujos, ¿vale? No sé si apreciáis las líneas negras. ¿Vale? Estos sí ya es más dibujo y molan bastante. Estos salen en Frozen, en Piratas. Y estos son más genéricos que te pueden salir. Sin que sea característico de un mundo en concreto. Las llaves de espada. Como decía, ya las analicé. No sé si todas las que están aquí, sí. Ya las analicé en el vídeo anterior. Por si queréis verlas así un poco más en detalle. Aunque en el otro vídeo están render 3D. Estos son... Tienen dibujo de línea, ¿no? O sea, no sé si se verá bien. Pero es un poco más dibujo. Pero se entiende un poco más o menos como son cada una. A mí me falta esta, porque es el mundo en el que estoy. Y esta. Y ya he visto un poco las transformaciones y en general molan bastante. Como decía en el vídeo anterior, esta era mi favorita. Y ahora lo puedo confirmar en la jugabilidad del juego. Esta dispara flechas y vuela muchísimo. Y bueno, cada una tiene su combo, su habilidad especial. Y puedes irlas combinando. Puedes tener hasta 3. Puedes ir rotando. Yo ahora mismo tengo puesta. Esta, la de Rapunzel y la de Frozen. Y bueno, ya cuando vea un poco las que me quedan. Veremos a ver si me convencen más para cambiar con el resto. Estas son las llaves espadas de los augures. Del primer juego cronológicamente hablando. La cinemática del 2.8. No me acuerdo bien de los nombres. Pero por ejemplo, este es el de Ira. Creo que se llamaba el jefe de los 5. Este es el de el oso. ¿Cómo se llamaba? Asep, creo. Este es el de Gula. Que es el guepardo. Y las dos chicas. Una es la del zorro. Y la de la serpiente. Que creo que ella era Abba. Y de ella ya sí que no me acuerdo el nombre. Pero son de los augures sí. Como dato interesante. Aparte de que cada uno tenga su propio animal en la empuñadura. Todos los llaveros tienen un ojo. Dato importante. Aunque no sé si tendrá que ver algo con la llave espada de los maestros que hereda Xeanor al final. Pero bueno. Yo como dato lo digo que está aquí colocado. Y bueno. Las armas de Donald y Goofy. Yo apenas he usado. Por ejemplo en Goofy me suenan estos dos. Que ya los haya usado. Y de Donald este también. Y me suena a este. La mayoría se puede comprar en la tienda Moguri. Conforme vas pasando entre los mundos se van liberando para que los puedas comprar. Esta de aquí ya es la última página. Se ha soltado el hilo. Vaya. En fin. 34 páginas por lo visto. Como decía no son muchas. Pero bueno. Al menos se puede ir viendo cositas. Esta página de aquí. Son las atracciones. Que son bastante interesantes. Tengo que decir que si os cogéis el nivel normal del juego. Sora está muy tocho. En cuanto a poder. Por mucho que diga Jensi que ha perdido sus poderes. Pero es que empieza ya con bloqueo. Con volterita. Con salto. Deslizante este que está en el Brutal Slip. Que lo tiene Sora. Sí porque sí. O sea. Mis herramientas de combate básicas que más uso son bloqueo y volterita. Si empieza con eso ya. Para mí Sora ya está muy tocho. Y bueno. Ya con las atracciones. Es que lo revienta todo. Faltan bastantes. ¿Vale? El barco. Y faltan algunas. La que más me gusta. Yo creo que es esta. Que se inspira en Toy Story. En Buzz. Que dispara. Y a mí todo lo que se ha disparado. Ya habéis visto que con la llave espada lo mismo. Pues me gusta. Y aquí ya hace referencia a las naves Goomy. ¿Vale? Que estaba bastante interesante. En este Kingdom Hearts 3. Aunque apenas he podido investigarlo. Porque voy un poco primero a la historia. Y luego ya investigaré todo. Cuando me lo pase. Estos dos son como bosses. Por así decirlo. Esto no sé qué es. Porque creo que no lo he visto todavía. A este sí me he enfrentado seguro. 100%. Vaya pesado. Y este no os lo podría asegurar. Porque apenas he peleado en las naves Goomy. Pero está interesante. Ya iremos viendo los que tengamos en el juego. Qué tal se desarrolla. Y bueno pues. Hasta aquí sería la visita de este libro de concept art. Del juego. Que me hubiera gustado. Que fuera más extenso. Porque apenas resume cada uno de los aspectos que podría tocar. Pero bueno. Quiero que me digáis en comentarios si estáis jugando al juego. Qué tal os ha parecido. Si os lo habéis pasado. Si no. Expectativas. Qué creéis que va a pasar. Qué os ha parecido el final. Aunque. Ya os digo que aún no me lo he pasado. Intentaré no leer demasiado. Si vais a hacer spoiler. Del final. A partir de Port Royal. Avisadlo antes del comentario. Por favor. No quiero saberme la historia. Antes de jugarla. Y bueno. Pues nada. Lo que decía al principio del vídeo. Voy a intentar estar un poco más activa en el canal. Ahora que he terminado el semestre. Y nada. Pues si os ha gustado este vídeo. Ya sabéis. Dejad un like. Comentar. Compartir. Y todas esas cosas. Que ya sabéis hacer vosotros solitos. Y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Hasta entonces. Queridos amigos de la red. A seguir creando. Adiós. 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 Adiós.